El contenido del siguiente programa puede impresionar a algunos espectadores. Se recomienda discreción. Halloween, 1991. Un equipo de rescate de Elite tenía la misión de salvar a un marinero varado. Solo sabíamos que sería un viaje muy duro. Pero lo que no sabía era que estaban volando directo a la tormenta perfecta. No podíamos hacer nada al respecto. No puedes decirle a Dios que apague el clima. Empezamos a darnos cuenta de que estábamos al límite. Se vieron obligados a nadar en las aguas congeladas del Atlántico. Las helices tocaron el agua y todo se puso muy violento. Lucharon contra olas de 10 pisos de alto. Era una situación terrible. En esta oportunidad, fue el equipo de rescate el que debió ser rescatado de la tormenta perfecta. Era muy claro para mí que en última instancia me ahogaría. ¡Salgan todos! ¡Salgan todos! ¡Nos iremos ya! Era Halloween. Y en la costa este estaba comenzando una tormenta violenta. Habían llamado al rescatista John Spillane para asistir a una misión urgente. Va a llover, ¿no? Un rescatista es un paracaidista, un montañista, un buceador y un médico. Corremos riesgos muy grandes. Y los corremos para intentar salvar vidas. Es parte de la tripulación de un helicóptero militar que rescatará a un marinero atrapado en la tormenta. El vuelo de entrenamiento ya salió. Sí, sí. Vamos. ¿Qué pasó? Una misión de rescate de la Guardia Costera. Su colega rescatista Rick Smith tenía noticias sobre un yate varado lejos de la costa. Bueno, muchachos, tomen asiento. El piloto Dave Rubola era líder del equipo compuesto por cinco hombres. Habíamos evaluado el clima y era riesgoso, pero la vida de alguien estaba en juego. El yate varado estaba a 400 kilómetros de la costa. 39, 57 minutos al norte. El piloto Graham Bouchard los llevaría hasta allí. En esa situación en particular, 400 kilómetros en el mar excedía el alcance de la mayoría de los helicópteros. Así que eso aumentaba bastante el riesgo de esta misión. Bien, vamos. Solo los helicópteros militares podían llegar al yate. Parece que esto será duro. ¿Estamos listos? Sí, señor. Pero necesitarían una peligrosa recarga de combustible en el aire. Bien, Jim. Control de cabina. Sí, interruptor de control listo. La tripulación estaba lista para partir. Mientras salían, llegaron informes que reportaban que había cambios importantes en el sistema climático de la costa este. Dos frentes grandes chocarían contra un huracán. Pero los meteorólogos no sabían cuán peligroso se volvería. ¿Abro el techo corredizo? El más gracioso del grupo era Graham Bouchard. Es muy divertido estar con él. Él es alguien... Muy bromista, no hay dudas de eso. ¿Y qué vas a hacer en Halloween, Graham? Iría lo de mi hermana Elin. Hacemos una fiesta allí cada año. Todos trabajamos muy bien en equipo. Dave, el comandante de la nave, era una persona que sabía muy bien cuál era su objetivo. Estar a cargo y ser un líder es algo natural para mí. Cuando era niño, nunca era el primero o segundo que elegían. Siempre era el capitán. Yo soy un poco más retraído. Creo que Jim Mioli también es una persona como yo. Me encantaban los helicópteros y todo lo que tenía que ver con ellos. Son juguetes para adultos. Es muy divertido trabajar con ellos. Rick era reservado y callado. Era muy profesional, pero John hablaba más que Rick. Estaba en una muy buena época de mi vida. Llevaba casado solo dos años y esperaba a mi primer hijo. Mi esposa estaba embarazada de cinco meses. Luego de media hora, la tripulación se preparó para la primera recarga de combustible. Velocidad del viento 120, altitud 1500. Nos quedan 45 minutos de combustible. En esas condiciones tan turbulentas, las habilidades de Dave Rubola como piloto se pondrían a prueba al límite. Teníamos que superar la ansiedad y el miedo a estar volando tan cerca de otro avión. Siempre en movimiento, tenía que bajar con cuidado la sonda del helicóptero hasta la manguera de combustible. Sabíamos que teníamos hélices de rotor girando alrededor a una velocidad muy alta. Y obviamente, si eso golpeaba contra cualquier cosa, estaríamos en problemas. Bien, extiendo la sonda de recarga. Air Force Rescue 988 a Air Force Rescue 110 copiado. Era como jugar un videojuego y que te dieran puntos. Listos. Air Force Rescue... Cuando alcanzas la sonda, incluso con buen clima, siempre es una linda sensación. Air Force Rescue 988 a Air Force... La tripulación ya tenía suficiente combustible para llegar al yate varado. Pero a medida que avanzaban, el clima empeoraba. Los vientos eran muy fuertes. Las olas llegaban a 12 metros. Empezamos a darnos cuenta de que estábamos al límite. El más joven de la tripulación, Jim Mioli, jamás había volado en condiciones climáticas tan malas. Recién había terminado la escuela. Me había recibido hacía menos de un año. Así que era muy nuevo. Era alguien muy inmaduro. Un novato. ¿Nervioso? Sí, un poco. Es algo bueno. Luego de dos horas, el Air Force Rescue 110 llegó hasta el marinero varado. Air Force Rescue 110 a Air Force Rescue 988. Hicimos contacto visual. Dave, esto no me gusta. Fue allí cuando todo se volvió más riesgoso. Porque ya no tenía vela. El mástil estaba muy recto. Y en ese momento el mar estaba muy, muy, muy bravo. Y el viento era muy fuerte. Desde arriba, el tipo en el bote parecía un juguete en el agua. Se movía para todos lados y se golpeaba contra todo. El plan era que John y Rick descendieran por una soga hasta el mar. Demasiado peligroso, ¿no? Luego Jim los volvería a subir y estarían a salvo. Pero con ese clima, no sería fácil elevarlos. Sonaba bastante simple. Solo había que bajar un cable, alguien lo agarraba y lo subía hasta dentro del helicóptero. Pero hacer eso no era fácil en absoluto. La preocupación más grande era lograr que todos volvieran a subir al helicóptero. Bueno, se ve difícil. ¿Qué creen, muchachos? Era responsabilidad de Jim que todos volvieran a subir a salvo al helicóptero. ¿Nos puedes acercar más, Dave? Eso es lo más cerca que puedo ir. No quiero acercarme mucho al mástil. Él decidía si harían el rescate o no. Uno de los mayores problemas era el cable de elevación. Era como un cortador y literalmente les cortaría los brazos e incluso algo peor, se podía enredar en el cuello de la persona y decapitarla. ¡Tú decides, Jim! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Regresamos, Jim? Es muy peligroso. No puedo hacerlo. Fue una decisión dura. De veras lo fue. Fuimos hasta allí para rescatar a este tipo, pero... yo creí que no podría hacerlo. Bien, regresemos. Informa la decisión por radio. Air Force 110 a Air Force 980. Estamos regresando. Creo que Jim fue muy valiente al tomar esa decisión. Estaba allí mirando al sobreviviente y decidió irse. El más joven de la tripulación se hizo ir y dijo, no podremos completar esta misión. El Air Force Rescue 110 estaba regresando y dejó al marinero a la espera de una embarcación de rescate. Pero aún debían viajar 400 kilómetros y la tormenta estaba cada vez peor. Al igual que si se lanzara combustible al fuego, los frentes de tormenta que chocan le dan más energía a un viejo huracán para que se convierta en un ciclón de proporciones épicas. Era muy difícil recargar combustible en esas condiciones. Pero Dave necesitaba ese combustible para llevar a la tripulación a la base. Lo único que sabíamos era que sería un viaje muy duro. No sabíamos que estábamos volando dentro de una tormenta que provocaría un huracán. Nunca había volado en semejantes condiciones climáticas y no podíamos hacer nada al respecto. No puedes pedirle a Dios que apague el clima. Dave jamás había cargado combustible en condiciones tan peligrosas. Tenía que volar el helicóptero de manera muy agresiva. Velocidad del viento 100, altitud 457 metros. Había muchos riesgos. Podíamos chocarnos con el avión, sufrir una falla catastrófica, salirnos de la altura de vida. Tenemos que salir de aquí rápido. Podíamos golpear la manguera con las hélices. Había mucha turbulencia que nos estaba moviendo de lado a lado y de arriba a abajo, para todos lados. Estábamos rogando sobrevivir. Los muchachos estaban vomitando. El avión se sacudía más o menos 30 metros. Yo intentaba bajar, pero subía. Nos quedan 20 minutos de combustible. Quedaba poco combustible. La recarga era vital. No teníamos otro lugar donde descender que no fuera el océano. Aún estaban a 160 kilómetros de la base. ¿Dónde diablos se fue? Y ni siquiera podían ver el avión de combustible a través de las nubes. ¡Cuidado, señor! Volaban en la peor tormenta de la historia. Mientras que la tripulación del Air Force Rescue 110 intentaba desesperadamente cargar combustible en el aire. Estaban a 160 kilómetros de tierra firme y solo le quedaban 20 minutos de combustible. Si no lo lograban, tendrían que sumergirse en olas de 30 metros. El tope está cayendo. Bajó a 500. Air Force 110 a Air Force. Sugeríamos distintas cosas. Girar en otro sentido, ir en otra dirección, descender. Solo queríamos encontrar visibilidad para poder cargar combustible e irnos a casa. Intentaremos esto a 150 metros. Dave bajó el helicóptero para colocarlo debajo de la tormenta. Pero las turbulencias empeoraron. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo habíamos intentado durante más de media hora. Sabía que estábamos llegando al límite. Las cosas ya no estaban bajo nuestro control y quizás no conseguiríamos combustible. ¡Altitud 497! Dave sabía que quizás tendría una última oportunidad para conectarse con el avión de combustible y salvar a la tripulación. ¡Quedan cinco minutos de combustible! En ese momento comenzaron a encenderse las luces de combustible. Debía tomar una decisión. Si no conseguíamos el combustible, estaríamos perdidos. ¡Quedan cinco minutos de combustible! A Dave no le quedaba más tiempo. Se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. No me quedaban opciones. Seguía consumiendo el combustible y pensaba en mi propio ego. Pensaba que podía hacerlo, que podía lograrlo. Eso pudo matarlos a todos. No podía salvar el helicóptero. Pero quizás podría salvar a la tripulación. Con las últimas gotas de combustible, Dave bajó el helicóptero para que pudieran saltar. Bueno, escuchen. Abandonaremos el helicóptero. Jim, prepara la balsa salvavidas. John y Rick, prepárense para saltar. Debió sentir una gran presión para tomar esa decisión. Nadie de la tripulación se opuso porque... no fue un pedido. Bueno, muchachos, aquí vamos. Tenía miedo. No creía que sobreviviríamos. Mayday, Mayday, Mayday. Habla Air Force Rescue 110. Coordenadas digitales 39. Ninguno de nosotros podía creer que eso estuviera sucediendo, a pesar de que eso estaba sucediendo. Cuando dijo que lo abandonaríamos, pensé que no podría hacerlo. Estaba totalmente asustado. Mayday, Mayday, Mayday. Habla Air Force. Con el poco combustible que le quedaba, la tripulación preparó el equipo de supervivencia y la balsa salvavidas. Hay cinco hombres a bordo. Bueno, iría al puerto. Quiero que salgan todos. Air Force Rescue 988 a Air Force Rescue 110. Dave sobrevoló la cresta de las olas para que la tripulación pudiera saltar. En ese momento, las olas eran mucho más grandes de lo que eran cuando intentamos sacar al hombre de su bote. Dave estaba tan cerca que corría el riesgo de que una ola alta golpeara el helicóptero. Bien, no podré mantenerlo mucho tiempo más. ¡Altitud, Dave! ¡Altitud! No queda combustible. Es hora de irnos. Tengo una luz de motor apagado. Mayday, Mayday, Mayday. Estábamos a segundos de caer en el agua. El motor principal se había quemado. Estaba volando con un solo motor. Podía oír cómo se apagaban las turbinas. Sabía que se caería en cualquier momento. ¡Salgan todos! ¡Salgan todos! Debía calcular sus saldos en el momento indicado para dar contra la cresta de la ola. Si no saltábamos en el momento indicado y golpeábamos contra el seno de la ola, sería como caer desde 20 metros. Y golpear contra el agua desde 20 metros era como golpear contra el concreto. Pero debían saltar pronto. Al helicóptero solo le quedaban unos pocos segundos de combustible. Atrapados en la tormenta perfecta, la tripulación del Air Force Rescue 110 se quedó sin combustible. ¡Sube, Dave! ¡Sube! Estaban a segundos de caer en aguas congeladas a 160 kilómetros de la costa del océano Atlántico. Mayday, Mayday, Mayday. El piloto Dave Rubola intentaba desesperadamente estabilizar la nave mientras el equipo se preparaba para saltar. No queda combustible. Es hora de irnos. Rick fue el primero. Si no calculaba bien el salto, podía caer 20 metros hasta el seno de una ola y morir. Parecía un resorte enrollado y listo para saltar. No recuerdo que haya sacado la vista del océano. Jamás me miró. Rick desapareció. Y John se preparaba para saltar. Miraba el agua desde arriba. No podía decidir cuándo saltar, porque no podía diferenciar cuál era la cresta y cuál era el seno de la ola. Recuerdo que pensé Cielos, va a ser un camino largo hasta allí abajo. Creo que terminé arrojándome con la cara mirando al cielo. Mi cuerpo no estaba en la posición correcta. Sabía que eso traería consecuencias, pero no había un modo ideal de caer al agua. Ya no les quedaba combustible. Graham, prepárate para saltar. Irás tú. Dave, yo... Hazlo, Graham. Vamos, ve ya. Era una situación terrible. Las chances de sobrevivir eran muy pocas. Solo quedaban a bordo Dave y Jim. Me senté en el suelo del helicóptero. Dave no sabía que yo estaba allí. Sin saberlo, Dave se prepara para saltar. Mi mente pensaba en cuestión de segundos, secuencialmente. ¿Y en qué debía ser un segundo después de otro? Sin pensar en su propia seguridad, Dave voló bastante lejos de la tripulación. Me sentí mal por Dave porque era el que tenía que llevarse el helicóptero. Pensé que no sobreviviría al salto. No era el día de suerte de Dave. El segundo motor se quemó. El cuerpo del helicóptero chocó y hubo una sucesión de dos ruidos instantáneos. Las hélices tocaron el agua y todo se puso muy violento. Fue como si alguien hubiera tomado el helicóptero y lo hubiera lanzado contra el agua. El agua entró de inmediato y me expulsó de la cabina. El helicóptero se llenó de agua de inmediato. Solo pensaba en salir de la nave lo más rápido posible. Pero la puerta de Dave estaba trabada. Y pensaba que la puerta no se abriría. Los tripulantes del Air Force Rescue 110 estaban obligados a saltar sobre olas de 30 metros de alto. Cuatro ya habían saltado. Con el impacto, el ingeniero Jim Mioli salió expulsado del helicóptero. Pero Dave Rubola seguía atrapado en el armazón. Cuando salía a la superficie del océano, las olas eran enormes. Tenían hasta 30 metros de alto. El viento era tan fuerte que te golpeaba la cara y te hacía arder. Dave apenas pudo tomar un poco de aire antes de que las olas lo volvieran a succionar. Estaba en una lavadora enorme con olas tremendamente grandes. Fue muy, muy intenso. Mientras luchaba contra las olas, Dave no tenía idea de si el resto de la tripulación había sobrevivido. ¡Hay alguien allí! Cerca de allí, Jim había salido a la superficie y estaba luchando en el agua congelada. Estuve debajo del agua demasiado tiempo. Tragué un poco de agua y tuve que vomitarla. Y cuando salí a la superficie, pensé, cielos, realmente sucedió. Y entonces las olas comenzaron a golpearme. ¡Hay alguien allí! Empecé a gritar. ¡Por aquí! Y luego escuché, aquí, una y otra vez. Los aquí eran cada vez más fuertes. ¡Aquí voy! Resultó ser Jim y Ollie. ¡Jim! ¡Capitán! ¿Estás bien? ¿Estás bien, Jim? Cuando él y yo nos encontramos, sentimos una gran euforia. Teníamos a alguien con quien compartir la terrible situación en la que estábamos. Me sujeté de su arnés. Me sujeté muy fuerte. No quería perderlo. Pero la euforia no duró mucho. Dave se dio cuenta de que algo no estaba bien. ¿Dónde diablos está tu traje? De inmediato me di cuenta de que no tenía su traje térmico y ya estaba frío. En su desesperación por liberar la balsa salvavidas, Jim no se había puesto el traje de supervivencia. En el agua a 12 grados centígrados, su expectativa de vida era de tan solo unas horas. Estaba muy preocupado porque sin el traje no podría sobrevivir tanto como lo haría yo. ¡Toma! ¡Ponte esto! Dave le dio su capucha y así puso en riesgo sus propias posibilidades de sobrevivir. Pero con eso le dio más tiempo a su compañero. ¡No tengo! Le puse mi capucha en la cabeza para poder ayudarlo y así poder mantener el calor del cuerpo. Dave y Jim estaban solos. ¡Resiste, Jim! Y hasta donde sabían, el resto de la tripulación estaba muerto. ¡Sujétate fuerte, Jim! ¡Detengo! Pero a 500 metros de allí, John Spillane luchaba por su vida. No recuerdo haber golpeado el agua. Solo recuerdo que de a poco fui tomando conciencia de que estaba en el océano. Empecé a recordar las cosas. Acabamos de saltar del helicóptero. Estábamos en una misión y sin combustible. ¡Vente! 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 ¡Habla, Erford! ¡Habla, Erford! ¡Habla, Erford! ¡1-1-1-0! Enseguida me di cuenta de que estaba sintiendo mucho dolor. John había caído 20 metros sobre el seno de una ola. Chocar contra el agua desde esa altura es como chocar contra concreto. Su cuerpo estaba destrozado. Tenía rotas las dos muñecas, cuatro costillas y la pierna izquierda. Se había desgarrado el hígado y golpeado el páncreas. Le estallaron vasos sanguíneos en ambos ojos y se le estaba acumulando líquido en los pulmones, lo que dificultaba su respiración. Estaba desesperado. Era una situación desesperante. El océano me estaba azotando. El agua me estaba acribillando. Me costaba mucho que no se me metiera en la boca. La tragaba y vomitaba a cada rato. Sentía el estruendo que venía desde arriba. Podía oír olas que no se podían sostener sobre sí mismas. Las derrumbaba su propio peso y caían sobre su misma cara. Podía oír cómo se acercaba el agua. Me empujaba hacia abajo y me mantenía debajo del agua durante 30 segundos o quizá más. mi cuerpo iba a donde el agua quería llevarlo. No podía nadar hacia la superficie porque no sabía dónde estaba. Pensé que esa noche moriría porque ya no tendría fuerzas para levantar la boca lo suficiente por sobre el agua como para respirar. Significaba que me ahogaría y eso fue una revelación para mí. Fue algo sorprendente. Jamás imaginé que me sucedería algo así que me ahogaría en la superficie. John temía ahogarse pero entre las olas lo que amenazaba con matar a Jim era el frío. ¡Resiste, Jim! ¡Saben que estamos aquí! Debo haber estado temblando tanto que sentía como si algo me pinchara como si tuviera un martillo neumático en la espalda entre los homóplatos. Jim podía tolerarlo gracias a la capucha de Dave pero la temperatura de su cuerpo era muy baja y la hipotermia estaba afectándolo. No estaba seguro de que Jim pasaría la noche. Te dabas cuenta al mirarlo. Las cosas no estaban bien. No estaba un ciento por ciento consciente. Los órganos de Jim se estaban apagando y el frío podía pararle el corazón en cualquier momento. La hipotermia se llevó todo lo que tenía. Estaba concentrado en eso aquella noche. Estaba temblando hacia un frío insoportable. Jim al menos tenía a Dave para que lo consuele. Pero tras su caída de 20 metros y varias heridas, John no tenía a nadie. pero cuando todas las esperanzas parecían perdidas pudo ver la balsa que habían arrojado desde el helicóptero. Cuando vi que la balsa se acercaba a mí supe que tenía que subirme a ella. John se sujetó a la balsa pero no podía subirse. Estaba de cabeza. No tenía idea de cómo la daría vuelta. ¿Qué haría con ella ahora que la tenía? Estaba a mitad de camino. Mientras pensaba qué hacer el viento y las olas golpearon la balsa la voltearon. Me arrastró con ella y me metió adentro. Estaba eufórico. No podía creer la suerte que había tenido. Me quedé acostado en el piso. Me estiré del todo para intentar mantener la balsa apoyada y me quedé así. La balsa lo protegía de la tormenta y lo mantendría vivo hasta que llegara el equipo de rescate. Pero su suerte no duró mucho tiempo. Otra enorme ola volteó la balsa otra vez. me tomó por sorpresa y terminé de nuevo en el agua y la balsa se la llevó el viento. El alivio que sentí durante pocos minutos se había acabado. Era todo. Inmovilizado por sus heridas y perdido entre cientos de kilómetros de océano las posibilidades de supervivencia de John eran nulas. Era muy claro para mí que en última instancia me ahogaría. Durante una tormenta perfecta cinco hombres de la tripulación de un helicóptero que debieron saltar a las aguas heladas del Atlántico luchaban por sus vidas. El rescatista John Spillane estaba solo y muy mal herido. El piloto Dave Rubola intentaba salvar al ingeniero de vuelo Jim Mioley de la hipotermia y los otros dos estaban desaparecidos. Nadie había visto al primero que saltó el rescatista Rick Smith. Dos horas después de haber abandonado el helicóptero todavía no había señales del copiloto Graham Bushaw. Para John las esperanzas se habían acabado. Tenía miedo. Creí que no sobreviviría hasta el amanecer. Pensé que no podría aguantar tanto. Sentía cómo se deterioraba mi condición. Empecé a pensar en mi esposa y en mi hijo por nacer. Mi esposa daría a luz sin mí y crearía un hijo que jamás podría conocer. sentía una gran lástima y tristeza. Recuerdo que en un momento empecé a pensar que sería más fácil recostarme y respirar agua. Solo me recostaría y dejaría que sucediera lo que tenía que suceder. pero cuando parecía no haber más esperanzas John vio una luz a lo lejos. No podía ver muy bien porque debido al impacto las retinas me estaban sangrando. Tenía como una neblina a los ojos pero de vez en cuando podía ver la luz así que pensé que quizá había personas detrás de esas luces y eso era algo bueno. Pero el dilema era si podía hacer algo para acortar esa distancia y si realmente quería hacerlo. fue un gran dilema no quería acortar esa distancia porque no quería llegar y morir delante de ellos quería quedarme solo y luego recordé algo del entrenamiento de supervivencia la fuerza de los números manténgase juntos todo lo que puedan no podía ignorar eso John indicó su posición con la linterna de buceo y comenzó a nadar pero 800 metros de olas feroces y vientos huracanados lo separaban de la luz estaba muy mal herido y no sabía si podría lograrlo vimos una luz que se hacía cada vez más intensa nos preguntábamos qué era estaba en la superficie y no era una balsa seguía nadando y nadando luego de una hora me di cuenta de que estaba más cerca me estaba acercando a la luz a medida que nos acercábamos le llevaba más tiempo llegar hasta nosotros me di cuenta de que era John Spillane creo que probablemente pasó otra hora hasta que llegué allí aquí John ¿estás bien? Jimmy y yo estábamos muy entusiasmados porque John estaba con nosotros nos sentimos muy bien pero podíamos ver el dolor en su rostro por lo mal herido que él estaba John sentía un gran dolor un dolor muy grande te sacaremos de esto dejé de pensar en mí y comencé a pensar en la situación de Jim no tenía energía estaba débil Jim se desvanecía Jim no podía controlar su cuerpo los músculos se contraían rápidamente para intentar generar calor pero empeoraba muy rápido si no rescataban pronto a Jim moriría y con cada hora que pasaba la tormenta empeoraba me di cuenta de cómo eran las cosas y a esa altura eran terribles sentía que todo estaba en nuestra contra creí que no sobreviviríamos no parecía haber ningún intento de rescate por lo que enfrentarían una muerte lenta perdidos en las aguas congeladas del Atlántico en una misión de rescate en el medio de la peor tormenta en 100 años la tripulación del Air Force Rescue 110 luchaba contra olas de 10 pisos de alto el piloto Dave Rubola peleaba por mantener con vida a dos de los tripulantes los sacaré de aquí pero Graham el copiloto y Rick el rescatista estaban perdidos no te vayas Jim no te vayas Dave luchaba por mantener con vida a Jim pero estaba en las etapas finales de la hipotermia perdía el conocimiento quédate con nosotros sus órganos vitales estaban dejando de funcionar la hipotermia me hacía perder el conocimiento de a ratos de lo que sucedía me preocupaba que Jim cayera en un coma eso era lo que le iba a suceder sin embargo cuando parecía no haber esperanzas aquí 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 de repente vimos luces que se reflejaban contra las nubes habían respondido a sus llamadas de emergencia un helicóptero de la guardia costera recorrió 144 kilómetros y luchó durante horas contra los vientos para llegar hasta ellos se abrió la cabina del lado derecho y el operador de la grúa comenzó a bajar una canasta de rescate atada a un cable de la grúa pensamos que saldríamos de allí pronto aquí fue un sentimiento increíble aquí habíamos superado los obstáculos pero cuando miraba el helicóptero veía que la altitud variaba por momentos parecía que estaba a punto de caerse al mar estaba justo allí nos veía pero no podía alcanzarnos el helicóptero de la guardia costera peleó durante una hora para intentar rescatarlos antes de aceptar la derrota esperen fue un intento valiente pero inútil para rescatarnos no se vayan si no pudieron sacarnos ellos no podría hacerlo nadie más los últimos sobrevivientes del Air Force Rescue 110 pelearon por mantenerse juntos y ahora tendrían que morir juntos no puedes pelear contra la madre naturaleza tiene sus propios planes para ti me preguntaba en qué punto estaría tan cansado que ya no resistiría ya no podría pelear por respirar y eso me asustaba porque sabía que llegaría ese momento fue muy triste y frustrante porque no estaba preparado yo necesitaba más tiempo luego volvimos a ver luces y les dije a los muchachos que se trataba de un barco podíamos verlo podíamos ver de qué color era era blanco era un hermoso barco blanco un enorme barco blanco y luego empezaron a disparar bengalas era el barco de la guardia costera Tamaroa la tripulación se estaba arriesgando a volcar por salvarlos nos habían devuelto las esperanzas esa era la salida era el pasaje a casa era la guardia costera les agradecí durante todo el camino a jim mioli le llevó un año recuperarse del accidente jones spillane tuvo que someterse a varias operaciones debido a sus heridas dave rubola resultó ileso a bordo se enteraron de que ya habían rescatado al copiloto Graham Bouchard estábamos contentos de estar vivos pero aún faltaba un miembro de la tripulación y en ese momento es cuando nos dimos cuenta de que aún había alguien allá afuera eso fue muy duro la guardia costera siguió buscando a Rick toda la noche y durante el día siguiente y bueno pero él nunca lo encontraron y fue muy duro durante 10 días un operativo de fuerzas en conjunto buscó a Rick en 53 mil kilómetros cuadrados del océano jamás encontraron su cuerpo tenía 4 hijas la más pequeña solo tenía 2 semanas murió mientras intentaba salvarle la vida a alguien ¿cómo morir mejor? la tormenta perfecta como luego se la llamó duró 7 días provocó un daño por 200 millones de dólares en la costa este y mató a 12 personas los cuatro tripulantes volvieron a estar en servicio el marinero que habían ido a buscar fue rescatado por la guardia costera al día siguiente los rescatistas tienen un credo que termina con la frase nosotros hacemos eso para que otros vivan que tal que tal que tal